Frente a la ausencia del diputado Abraham Mendible que primero dicen que está enfermo, que está siendo atendido, pero que nadie sabe dónde se atiende, a lo mejor se fue a un hospital de Brasil a atender, no sé, a ver, esto fue lo que contestan los diputados, a mí, ojo, si perdemos la capacidad de indignación periodística, la capacidad de asombro, si vamos a decir de que ya sabes cómo son, pues entonces no nos quejemos, escuchemos. Ana Isabel Cepeda, ¿qué contestaron los diputados frente a la posibilidad de que ande en Brasil Abraham Mendible y que nadie, aclaro, desmiente? Pues así es, Alberto, muy buenos días nuevamente, pues la extraña ya desaparición del diputado Abraham Mendible López sigue sin ser recitada y ningún diputado en el Congreso del Estado sabe cuál es su verdadero paradero ante las acusaciones de que se encuentra en Brasil. Samuel Moreno Terán fue entrevistado al respecto el día de ayer por ser el coordinador de todos los diputados del PRI, sin embargo, como lo has mencionado toda esta mañana, pues, dijo que de ser cierto que el diputado se encuentra fuera de México y le provocaría envidia, pero vamos a escuchar de su propia voz lo que comentó. Pues no se ha reportado, a lo mejor sí. Dicen que anda en Brasil y se anda, qué envidia, ¿eh? Pues esto lo expresó ahí con un tono de broma, pues que provocó risas también ahí entre los, entre los mismos reporteros, defendió también la versión de que el diputado se encuentra convalesciente, sin embargo, pues no se aclara qué tipo de enfermedad padece, además de que continúa sin responder su teléfono personal. El coordinador de los diputados panistas también opinó al respecto, él señaló que él no sabe nada y que simplemente está al tanto de las actividades que realiza el diputado, quien también es presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que no se ha presentado al pleno desde el 10 de junio. Vamos a escuchar lo que comentó. Hoy le pedimos las fracciones parlamentarias del PRI Verde al gobernador de Sinaloa, gracias a su, a su, este, mano izquierda, a su buena política, a ese entendimiento en conciliaciones ante los grupos, este, yo creo que es quien debe de venir a mediar, ayudarnos a que se resuelva el conflicto en el Estado de Sonora y que sea, este, coadyuvante ante la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué no al gobernador de Sonora? No, porque el gobernador de Sonora es quien tiene paralizado el Congreso. No, no, si no le mandan los recursos al legislativo, es para, es precisamente para paralizarlo. No, nos equivocamos de audio, era de Javier Neblina, pero a ver, ya que se adelantó ese, a ver, qué mal también, pues se vayan a legislar a Sinaloa, entonces los periodistas, que vayan y le cumplan a los sinaloenses también, digo, ¿no? Si no le están cumpliendo a los sonorenses, que se, y si no van a asumir la responsabilidad que como oposición tienen, que vayan a Sinaloa y hagan leyes a Sinaloa, digo, es decir, ¿no? Porque si están queriendo traer a Malova, creo que vayan entonces allá y le respondan a los sinaloenses. Qué absurdo discurso y que en verdad, vamos a decirlo, impunidad declarativa en el Congreso. Bueno, si es impunidad política, cualquiera hace lo que quiere en Sonora, pristas, todos, que no puedan decir lo que quieren. A ver, ¿qué dijo Javier Neblina respecto a Abraham Mendivil? Así es, Alberto. No sé, no sé, no sé dónde dicen. Pues en el tema de moda, ¿no? Eso dijieron. No lo sé, no lo sé. Lo cierto es que lo vino el día de hoy. Bueno, como se pudo escuchar, él nada más pues se limitó a comentar que no sabe dónde está y dijo, dicen que anda en el tema de moda, sin mencionar el Mundial de Brasil. Abraham Mendivil pues había presentado dos justificantes para ausentarse de sus actividades, pero el día de ayer no hubo justificación alguna y de llegar a cinco inasistencias podría ser retirado de su cargo y sustituido por su suplente, que en este caso es Bonfilio Valdés Avilera. Luis Alberto, lo curioso es que hasta febrero de este año el diputado se había posicionado como el segundo legislador con más iniciativas a lograr ocho leyes impulsadas y ocho decretos presentados. De esa manera, el legislador nabojoense contribuyó para que el Poder Legislativo registrara una tasa de eficiencia del 53%, según datos proporcionados por la Coordinación de Evaluación al Desempeño Legislativo. Y hasta la fecha, está ubicado entre los diez legisladores que concentran más del 50% de la productividad general en el Congreso del Estado. Es por eso que muchos medios de comunicación no entienden por qué está desaparecido y por qué no aclaran su paradero. También entrevistamos a Daniel Núñez Santos, que es el director general jurídico del Congreso del Estado, pero él solamente nos confirmó vía mensaje de texto que el diputado sí presentó justificante para no asistir a las sesiones del 10 y del 12 de mayo. Sin embargo, pues como te repito, para la sesión de ayer no hubo ningún tipo de justificación. Mencionó que no se puede revelar el motivo del justificante debido a que la oficialía mayor resguarda y da trámite a estos documentos. Ay, perdón. Como un secreto del Estado. Así es. Como no nos puedo decir el motivo. Increíble. Como no nos puedo dar el motivo exacto por el cual no está asistiendo, pues checamos ahí el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, que indica que las inasistencias de los diputados solo se justifican cuando se acreditan ante la presidencia de la mesa directiva o de la comisión. Y en caso solamente de enfermedad, estado de gravidez durante los periodos pre y postparto en el caso de las mujeres, además enfermedad grave de un familiar del diputado con parentesco de hasta segundo grado o línea recta ascendente, descendiente o colateral. También por el cumplimiento de trabajo en comisiones, cumplimiento de encomiendas oficiales autorizadas por la mesa directiva o el pleno del Congreso. O bien, otros casos extraordinarios que califica la comisión de régimen interno y concertación política. Y la sanción económica representa un día de dieta por cada inasistencia a una reunión de comisión o sesión extraordinaria como la que se celebraba ayer en el pleno del Poder Legislativo. También el artículo 33 nos dice que las obligaciones de los diputados son asistir puntualmente a las sesiones, reuniones de comisiones de las que formen parte, diligencias y demás actos a que hayan sido convocados debidamente. Y los diputados solamente podrán dejar de concurrir a las sesiones por causa justificada en los términos de la ley o por licencias concedidas por el Congreso del Estado. Luis Alberto, recordarás también un caso similar en el 2010 cuando el coordinador del grupo parlamentario del PANAL, Oscar Manuel Madero Valencia, viajó a Venezuela. En esa ocasión era para presenciar la serie del Caribe y para apoyar a los naranjeros. En ese caso recordaremos también que lo único que ocurrió, la sanción que tuvo este diputado, fue un descuento de un día de trabajo. Y pues también se encontraban realizando, en ese entonces la legislación se encontraba haciendo trabajos para determinar quién sería el nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muy bien, te agradezco. Me está diciendo acá Daniel Núñez que está escuchando, dice, solo dije que quien tiene los justificantes es oficialía y no yo. ¿Es verdad? Así es. Entonces, que no dijo que no se podía dar a conocer. Me preocupa lo que dice tu reportero, yo nunca le dije que no se podía decir el motivo. Solo le dije que él tiene... Comentó que él no lo podía decir, que tenía que hacer oficialía, pero que oficialía resguarda esta documentación. Bueno, pues dice que él no lo podía decir, no que no se podía decir, es diferente. Es decir, bueno, para aclarar entonces, me está diciendo, pásame tu correo y te envío la conversación. ¿Conversación cómo fue? ¿Por WhatsApp o cómo? Sí, fue por WhatsApp. Estuvimos marcando y pues no, no se aprendió, así que pues... Bueno, la acotejamos. ¿Por qué no es WhatsApp? Gracias, te agradezco mucho. Buenos días. Ay, buenos días.